Música Antes de empezar el video quería decirles que mi tía Lion y yo estamos vendiendo cuentas premium a muy bajo precio Que sería casi 3 dólares, o sea 2.99 Así que si tú alguna vez quisiste hacer premium ya es tu oportunidad y puedes lograrlo Lo único que debes hacer es darle allí donde te estoy mostrando Luego te vas a leer toda esa información, le vas a dar abajo donde dice comprar Y te va a llevar allí donde debes poner tu correo a donde quieres que te llegue la cuenta Igual estoy dejando el Twitter si es que quieren hacer preguntas, si es que algo pasó o no entienden Y también ahí en la información les estoy dejando un video, cuando le dan a comprar les estoy dejando un video Para que puedan saber cómo migrar las cuentas Ya pusiste los cuadernos aquí, en tu puesto de acá ¿Lo pusiste o no? Sí ¿Sí qué? Sí, 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 tonto ¿Por qué estás ahí? ¿Qué? Estás muy débil, no tienes fuerza ¿Qué? Ah, sí, 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 estás tonto, mentiroso, te acabas de poner ahorita Ya, no me pegues, respétame Bueno, ya pusiste tus cosas, ya sacaste lo que tenías que sacar porque tenemos que ir a clases Tenemos que ir a clases Tenemos que ir a clases, 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 cántala Tenemos que ir a clases, tenemos... ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué pasó? Que cantes la canción de las clases Mátala, con una sobredosis de ternura Mátala, con una sobredosis de ternura Mátala Qué fea tu voz de cantar, me voy Mira, yo soy cantante, mira, mi voz gruesa es esta Mátala Qué asco, ya deja de cantar así Me estás aturdiendo en los oídos, no quiero escucharte más así Mátala Qué fuerte estoy, chicos, lo maté súper rápido Ya, tío, vente a clases, que el profesor nos está llamando y tenemos que ir a púntura aquí ¿Dónde está? Estudiantes ¡Profesor! Que vive en la piña debajo de un mar Pum, esponja Su cuerpo absorbe sin estallar Bob esponja Bob esponja Bob esponja Él es Bob esponja Esponja Alá Mora, sirvas como mujer, eres una niña Alá ¡No, espérate! ¡Profesor! 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 ¡Profesor, espérate! El profesor me quiere atacar ¡Pero es que el profesor me quería pegar, tonto! ¡No! ¡Me sigue queriendo pegar! ¡Me voy! ¡No! ¡Mora! ¡Mora! ¡Profesor! ¡No, pero! ¡Pero por qué lo salga! ¡Por qué no le salga la puerta! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ala, ya morí! ¡Vale! ¡Ándate, Pepe, por favor! ¡Que estoy en mí! ¡Me siento que se murió! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a clase, Mora! ¡Hay que estudiar! ¡Si se murió ya, profesor! ¡Vale! ¡Tiene vida infinita! ¡Tú tranquila! ¡Hola, Dulce! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué haces por aquí? ¡Hola, Dulce! ¿Cómo estás? ¡Hola, Dulce! ¡Hola, Mora! ¿Cómo estás? Este, no le digas así a tu amiga Eso está mal No le puedes decir esas cosas ¡Ella no es mi amiga! Eh, si la habéis pasado me dijiste que era tu mejor amiga que estás hablando ¡Tonto! ¡No me digas así! ¡Pulo! ¡No me digas así! ¡Que eres un tonto! ¡Chao, Dulce! ¡Vamos a ir a clases! ¡Chao! ¡A ver! ¡Profesor! ¿Ya me deja de pegar? ¡Pin! ¡Cuánto es uno más uno, Mora! ¡Sí, pero tú! ¡Tú eres lo único que vamos a aprender todo el año! ¡Me pegas, Mora! ¡Por favor, profesor! ¡Tiene sentimientos! Le pego ahí en el centro de su frente ¡Es el papá de Lucy! ¡Tú tranquila, Mora! ¡Ay, sí, es cierto! ¡Ahí está! ¡Ay, la Mora! ¿Qué le pasa por... No sé, es que de la nada hizo ¡boom! Cosas que pasan ¡No, no, 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 no! Hubiese sido mejor si hubiese sido Lucy Digo ¿Qué? ¡Uno! ¿Qué? ¿Qué? ¡¿Qué?! ¿Qué? ¿Tú qué tienes contra esa niña linda? ¿Qué? ¿Cómo que linda? ¿Cómo que linda? ¿No ves que se acestró a Vita? ¿No ves que influencia mala a ustedes y no se dan cuenta? ¡Que lo único que hago es defenderlos y no! ¡Mora, Mora, Mora! ¡Me muro, me muro, me muro! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, profesor! ¿Qué ha sacado otra vez? Estudiantes Uno más Mil ¡Hala! ¡Eso es difícil, eh! Bueno, profesor ¿Tiene un pico que me pueda dar? Eh, yo podría tener un pico Tú dame un pico Ah, yo te doy un pico ¿Quieres un pico? Sí, pero un pico Sí, dame un pico Pon el cachete ¡No! ¡Pico de pico! Dame un pico ¿Un pico? Sí, dame un pico ¡No! Ese tipo de pico No, tonto No puedo romper eso No, pensé que sí Vale, no me puede dar el de diamante Me tiene que dar el de iron Es que iron pa iron Diamante pa diamante El diamante es pa mí ¡Oh! Mira como mi papá Me acuerdo que una chica le decía Perdiste el carbón por ir por diamante No, perdiste diamante por ir por carbón ¡Qué asco! Bueno, ese fue la historia de tu papá Qué triste la historia de tu papá la verdad Me voy Vamos ¡Vamos todos allá! ¡Ah, no! ¡Vamos a tu casa, tonto! Tenemos que ir a tu casa a hacer las tareas ¿A dónde me estás yendo? Yo me estoy yendo para un lado que te seguí a ti porque... ¡Ya! No debes seguirme ¿Qué? ¿Cuánto es uno más uno? ¡Ah, eres como el profesor también! ¡Pantivo! ¿Qué? No me enseñas nada en la vida Solamente me enseñas a ser tonta Eso mi papá me hablaba mucho ¡Ay! Tiborón Tiborón me quería matar ¡Timo! 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 Tiborón me quería matar y quería hacerme pum mora pum ¡Ay! ¡Me dio ternura! ¡Y me quería matar y me quería lastimar y me iba a hacer y me iba a dar mucho daño y si me hiciera mucho daño me iba a llorar ¡Ah! ¡Me morí de ternura! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Toto! ¡Vámonos! ¡Me dejó morir! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya para allá! ¡Es mi barra! ¿Qué? ¡Vámonos todos allá! ¡No vamos ya para allá! ¡Es vamos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Mora! ¡Ups! ¡Vámonos todos allá! ¡Manos a la obra! ¡No puedo pasar! ¡Timo! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Abre tu puerta que no me deja entrar! ¡Hola timo! ¿Qué tal mora? ¿Cómo están? ¡Hola señor Samilar! Bueno señor tío Samilar ¿Cómo estás? Me llamo Samilar para su servicio ¡Tío! ¿Qué sientes que mi tía ya haya venido aquí y no la hayas ido a visitar hasta ahorita? Eso es malo ¡Malo! 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 ¡Malo que tu hijo! ¡Todos los dos son cochinos! ¡Sí! ¡Timo! ¡Timo es más guapo! ¡Yo no! ¡Timo también es un tonto! ¡Tonto tonto 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 tonto! ¡Tonto tonto 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 tonto! ¡Oye papá! ¡Cuéntale lo que me dijiste de Lion! ¡Sí! 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 ¡Aló! ¡Quién es! ¿Quién es? ¡Quién es! ¡Ya contesté! Aló, aló Aló, sí Hola Mora, soy yo Te voy a pasar a mi papá A ver, pásamelo por favor Hola Mora Soy la sobrina de Lion, ¿verdad? Sí, soy la sobrina de Lion Resulta que ayer Ayer me fui de fiesta con Lion Pero si ayer Bueno, ajá Y hablamos muchos temas interesantes Ajá, ¿qué temas? Por ejemplo No, 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 es increíble Bueno, nos vemos, bye Hola, ¿qué pasó? Qué mentiroso es, ayer mi tía Lion hizo directo en su canal Yo la vi La estuve viendo Es un mentiroso, es un mentiroso Que solamente miente, miente, miente Y pobre mi tía Lion Mi papá está llorando, mi papá es el diamante Y ella es el carbón No, mi tía es el diamante Vale, ahora sí Falta de respeto a mi tía ¿Qué estás haciendo? Ay, Dios mío Me voy ¿Qué quieres? Te quiero Pegar En la cara No tenías que... Cómo amo mi bastón, chicos Mi bastón de arco iris Es súper fuerte Mata de tres golpes, miren Mira, mira, Timo, ven Ay, ¿dónde estás? Timo Mira Tengo hipo Uno Dos Espera, deja pegarte el dos Timo 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 Toma Esto se llama Ay No Ay ¿Por qué? Ay, la ¿Por qué? Ala, espérate ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estaba pegando ¿Qué, qué, qué, qué? Te quiero Pegar En La Ojo Allá No tiene sentido Te quiero pegar en la ojo Vale Te quiero pegar en la ojo Eres un tonto Oye Timo Si tiro una paletita Y pido un deseo Puede que se haga Mira Mira, voy a pedir un deseo ¡Sácame! ¡Sácame! ¿Y si no te saco? ¿Qué me pasa, mora? ¡Sácame ahorita! ¡Pues estoy jugando! ¡Húndete en su sufrimiento! ¡Sácame! Ay, yo la quería mucho ¡Ven, mora, sal, sal, sal! ¿Por aquí? Hola Me voy a vengar tanto de ti, Timo ¿Pero por qué? Tanto de ti ¿Me puedes decir qué estás haciendo? Eso no debe ¿Ah? ¿Mora? ¡Mora! 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 ¡Me duele! ¡Mora! 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 Bueno, me está doliendo Por favor ¡Mora! 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 ¡Ya muérate! ¡Ya muérete! ¡Ya muérete! ¡Muérete! A ver, ven acá ¡Corre! ¡Corre, curre Timo! ¡Ven aquí! ¡Muérete! ¡No vayas para la izquierda! ¡No vayas para la izquierda! ¡No, no! O sea, no, sí, pero no ¡Pero sí! ¡Pero no! ¡Ve a esa casa! ¡No vayas! ¡No vayas como yendo para mi casa! ¡No vayas como yendo para mi casa! ¡Timo! ¡No, tú tranquila! ¡Ya di la vuelta! ¡Pero no! ¡Ve a esa casa! ¡Me están pegando! ¡No vayas tú! ¡Ve a mi casa, tonto! ¡Ah, en tu casa! ¡Voy para allá! ¡No, no vayas! ¡No! ¡No! ¡Ay, Timo! ¡Eres tonto! ¡Pero! ¡Ya estoy llegando! ¡No! ¡Ven acá, Timo! ¡Timo! 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 ¡Pero! ¡Ay, no! ¡Dios mío! ¡No entienden el punto! ¡Timo, por favor! ¡Piense un poco! ¡No! ¡No, no, no! ¡Timo, ven acá! ¡No! ¡No, Mora! ¡No! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Timo! ¡Timo! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡No te vayas! ¿Y para qué me persiguen, Mora? ¡Para matarte! ¡Ven acá! ¡Para matarte! ¡Para matarte! ¡Para matarte! ¡No! ¡Ven acá! ¡Ven aquí, Timo! ¡Timo, déjame correr! ¡Timo! 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 ¡Ven acá! ¡Timo! ¡Corre, Nemo! ¿Dónde estás, Timo? ¡Estoy confundida! ¡Timo! ¡Va! ¡En mi casa! ¡Pero! ¡Ah! ¡Pensé que estaba yendo a mi casa! ¡Timo! ¡No! ¡Era tu casa! ¡Qué tonto! ¡Mora! ¿Qué? ¡Hasta corriendo! ¡Eres muy tonto! ¡Por favor! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Vita? ¡Me encontré a Vita, Mora! ¡Mira! ¿Pero por qué está echado así? ¿Vita? ¡Vita! Creo que se desmayó, Mora! ¡Vita! ¡Hay que darle respiración boca a boca! ¡Vita! ¡Vita se desmayó! ¡Chicos! ¡No! ¡Vita! ¡Vita! ¡Vita!